Estamos en la zona hotelera de Cancún. Ahí esperamos un instante, vamos para allá. Pero... Mac... 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 Hugo Boss. Vamos a la mejor de aquella placita, mira. Hasta me siento en Estados Unidos. ¿Vos? Hasta me siento en Estados Unidos. Así son como las plazas de allá. Que si es una marca. ¿Aquí las venden? Sí. Ah, son esos? Uh, ¿ah son esos ? Sí. Jajaja. Qué... Ellas son esos? Jajaja. Gracias.